¿Sabía que al realizar la fermentación de su café en tanques plásticos está obteniendo tres calidades de café diferentes? Aquí le contamos por qué. Cuando usted hace su fermentación en tanques plásticos, el café queda quieto por el tiempo que usted lo determine. 16, 12, 20 horas, lo que usted decide. Durante este tiempo, el café va a empezar a desprender CO2, eliminando el oxígeno, y también va a desprender lixiviados, los cuales van a empezar a caer al fondo del tanque. El café que está en la parte inferior del tanque está sumergido totalmente en lixiviados, es decir, que la temperatura en la que se desarrolla la fermentación en la parte inferior va a ser menor a la temperatura en la que se desarrolla la fermentación en la parte del medio y en la parte superior. Es decir, que acá en el mismo tanque estamos teniendo tres temperaturas diferentes. Además, el lixiviado que está en el fondo es el más denso, por lo cual el café que está en contacto con él es el que tendrá la mayor carga microbiana, a diferencia del café que va a estar en la parte superior. Quisimos evitar esto, es por eso que nuestros bioreactores y biomaster encontrarán un sistema de recirculación de lixiviados con unos aspersores que permiten que los lixiviados pasen por toda la masa del café. Esto garantiza una mayor homogeneidad en los procesos de fermentación. Realiza una fermentación única con los bioreactores y biomaster penados, y recuerda seguirnos en redes sociales para saber más de estos equipos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!